Lo habíamos hablado acá también en este espacio. Pero la semana pasada que pasamos un video donde Tarico termina diciendo yo soy Kicillof, Kicillof, que pierda, que pierda. ¿Se acuerdan que yo le dije irrespetuoso? Porque estaba hablando de un tipo... Hace 7 días pasó eso. Hace 7 días pasó eso. Este... Y bueno, lo que vos decías ¿Cuánto tiempo tiene mi ley? Antes de eso, ¿cree que te maestría algo? No me deja terminar y felicitarlo. A ver, cuéntame ¿Cuánto tiempo tiene? No se me enoje. ¿Cuánto tiempo tiene mi ley? Porque le quería mostrar en la línea lo que yo venía a decir. Me parece que... A ver, es como lo voy a tratar de graficar. Yo me imagino que voy a salir... Primero me imagino que soy soltero, ¿no? Y joven. Y que voy a salir con una señorita que deseo mucho. Y más la deseo y más y chat... Y va chat y esto y lo deseo de ser... Y resulta que cuando salgo la primera noche habla de cualquier pavada no agarró no agarró no porque no tiene garra nunca leyó un libro y después como mujeres y se me cae rápidamente. Entonces cuanto más expectativa tenés más exigencias tenés. ¿Se entiende dónde voy? O sea, mi ley... Tiene la vara muy alta para resumirlo. Exacto. La sociedad espera del mucho. La sociedad dice ¡Ah! Listo. Tuviste todo el apoyo. Te dimos todo. Bueno, ahora listo. Así es lo que tenés que hacer. ¿Está? Entonces me parece que el noviazgo en esos 100 días... ¿Cuánto dura? Pero puede durar 100 días. Puede durar 100 días. Sí, pero lo dice... Puede durar como que fuera un montón. Son tres meses y un poquito más. Sí, está bien, pero te agarra diciembre, las vacaciones de enero. Ah, se va a ir de vacaciones, mi ley. Si fuera... ¿Eh? No, 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 no. Mi ley dijo yo me instalo en Olivos, así me levanto y mientras me cepillo los dientes prendo la computadora y los ministros que vengan Olivos.